Mucho cuidado, nunca tengas ninguna de estas cinco plantas dentro de tu hogar. Siempre nos ha gustado tener plantas en nuestras casas, ya que éstas nos hacen sentir en un constante contacto con la naturaleza. Además son un buen implemento para decorar nuestro hogar. Aunque creemos que la mayoría de ellas contribuyen a limpiar el aire de nuestro hogar, lo cierto es que muchas resultan peligrosas tenerlas en el interior de nuestras casas. Las plantas citadas a continuación son especialmente peligrosas cuando hay niños o mascotas en la casa, ya que su ingesta es tóxica para el organismo. Por otro lado, algunas de ellas también son peligrosas por su inhalación o contacto, por lo que podrían causar daños de manera accidental a cualquier persona. Por este motivo se recomienda no tenerlas en el interior de nuestras casas y optar por otras que no conlleven a ningún tipo de peligro y que ayuden a purificar el aire para renovarlo, lo cual repercute de forma positiva en nuestra salud. Plantas peligrosas Contraindicaciones La Draculuccus vulgaris Dragontea Es una planta originaria de los países mediterráneos y se destaca por ser una de las plantas más venenosas que comúnmente nos podemos encontrar. Se caracteriza por ser muy atractiva por el aspecto de sus vallas. Filodendro Esta planta es muy habitual tenerla en nuestros hogares. No es peligrosa a menos que sea ingerida por accidente. En el caso de que esto ocurra, por su contenido de oxalato de calcio puede provocar ardor en la boca y en los labios, dolores estomacales e irritación de garganta. En casos más extremos puede producir convulsiones, pérdida de la conciencia y muerte. La Hortensia Es una preciosa flor muy conocida originaria de Japón. Tanto la flor como las hojas contienen hidragerina, un compuesto que ha causado intoxicación a personas y animales con síntomas parecidos a los de la ingestión de cianuro. Salvia divinorum Esta planta se caracteriza por tener hojas grandes y de color verde fuerte. Posee salvinorina o un compuesto de efectos alucinógenos y onirógenos muy fuertes. Esta planta produce importantes alteraciones de la conciencia que pueden llevar a estados de descontrol. Veladona No se recomienda tener esta planta en el interior del hogar, debido al alto grado de toxicidad de sus alcaloides, incluso por su manipulación. Esta planta de flores moradas, acampanadas, muy llamativas y frutos negros de color desagradable, se usaba antiguamente como veneno. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos. Bienvenidos a otro video en su canal Mi Salud Hoy. Beneficios Plantas inocuas Existen plantas que permiten limpiar el aire de toxinas, por lo que tenerlas en el hogar es de gran importancia para poder aprovechar sus virtudes entre algunas de las alternativas que no conllevan a ningún riesgo para la salud se encuentran. Epipremium, Aureum, Potus o Encidapso. Es muy conocida por su poder purificador, puesto que elimina tres tipos de tóxicos presentes en la atmósfera, los cuales son muy dañinos para la salud. Entre ellos se encuentran el formaldehido. Es uno de los principales causantes del cáncer. El sileno es capaz de provocar dolores de cabeza, vómitos, náuseas y problemas en el sistema nervioso. Y el benceno, capaz de provocar fatigas, sueños, mareos, taquicarias e incluso la muerte, si se expone a grandes cantidades. Sanse piedra, rabo de vinagre, rabo de tigre, mengua de suegra o espada de San Jorge. San Jorge, transforma el dióxido de carbono en oxígeno durante la noche y te ayuda a mejorar los problemas de respiración, reduciendo el estrés, combatiendo el cansancio y conciliando el sueño. Por lo que es ideal ponerla en el dormitorio. Además, esta planta posee propiedades medicinales que deben ser aprovechadas, ya que de acuerdo a estudios realizados por naturistas, estas pueden ser usadas como tónico para niños y adultos. Cura las hinchazones del hígado y el vaso. Modo de preparación Para preparar la sanseviera, se utiliza el jugo que se saca de las hojas de la planta, machacadas con un poco de agua para conseguir más fácilmente el extracto. También se puede hacer un té con 20 gramos de la hoja. Tiempo de uso Es recomendable que ingieras de una a tres cucharadas al día del tónico de sanseviera trifasciata, rabo de tigre, lengua de suegra, lengua de tigre o espada de San Jorge. En el caso del té, se recomienda que tomes alrededor de dos tazas por día. ¿Qué te ha parecido esta información? Dime en los comentarios. Si tuviste mucho cuidado y nunca has ingerido ninguna de estas cinco plantas y nunca tendrías alguna de estas cinco plantas dentro de tu hogar. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de la manita arriba para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Y rápidamente te responderemos. Comparte este video porque hay muchas personas que necesitan saber esto. Si quieres recibir más consejos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para ver nuestros videos. Y a continuación, otros videos que te pueden interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!